Es uno de los anuncios presidenciales más esperados en esta época del año. La noche de este jueves 29 de septiembre, la presidenta Michelle Bachelet, en cadena nacional, dio a conocer el presupuesto 2017, que se incrementa 2,7%, la cifra más baja desde 2003, a causa del complejo escenario económico actual. De este, el 80% iría a tres áreas, educación, salud y seguridad ciudadana, bordeando los 60.000 millones de dólares para el próximo año. En primer lugar, este es un presupuesto súper realista. Hoy día estamos en un periodo de desaceleración económica evidente. Por lo tanto, yo pondría en valor, relevaría dos aspectos fundamentales de los anuncios que hizo la presidenta. El primero, disminuir el gasto público. Eso significa que los gastos operacionales de cada uno de los ministerios, es decir, lo que va o lo que dice relación con remuneraciones, renovación de equipamiento, se reduce notablemente. Y lo segundo, que es algo muy, muy importante, es que aumenta el presupuesto en materia de educación, en materia de salud, que son, y en materia también de seguridad ciudadana, que son los temas que hoy día son los más frecuentemente comentados como ausencias en cada una de las regiones del país. Un gobierno mediocre únicamente puede ofrecer un presupuesto mediocre. El presupuesto del que habla la presidenta de la República no es ninguna novedad. Esto que ella señala que va a destinar principalmente a áreas de educación, seguridad ciudadana y salud, es algo que debió haber hecho desde el primer día. Y como no lo hizo desde el primer día, hoy día tiene un porcentaje de aprobación casi de un dígito. Es un presupuesto mediocre que proviene de un gobierno mediocre. El presupuesto 2017 también contempla el aumento de un 55% en la cobertura de gratuidad para la educación superior y un 10% en pensiones solidarias. Pero hay un aspecto que generó más atención en los parlamentarios de la zona, la capitalización de Codelco. Además, el anuncio que hizo la presidenta en materia de comprometer o refrendar el compromiso de capitalización de Codelco es algo que nos tiene muy contentos porque hoy día, urgentemente, Codelco necesita esa inyección de recursos para el desarrollo de sus proyectos estructurales. Siempre he pensado que Codelco debe ser una empresa 100% estatal y que no debe descuidarse sus proyectos estructurales. Lamentablemente, la nueva mayoría saqueó Codelco a través de la pitutocracia. Existen muchos cargos, muchos operadores políticos dentro de Codelco que tienen hoy día la empresa quebrada. La gente que no entiende de minería, lo mismo ocurre con algunos miembros del directorio y tienen quebrada la empresa. Así que yo siempre voy a defender a un Codelco 100% estatal. Entiendo la importancia que eso tiene en mi distrito, pero la nueva mayoría no colabora nada porque lo ocupa como cajero automático. El anuncio presidencial también incluyó la voluntad de continuar con la construcción de los hospitales comprometidos. Entre ellos, el Carlos Cisterna de Calama, que tras demoras en su inicio y tropiezos en su ejecución, ha tenido a los habitantes de la ciudad esperando por años para haber por fin remozado su gran centro de salud.